Hola, en el siguiente video aprenderás a como guardar los metadatos extraídos en un video anterior el cual les estará apareciendo en la parte de arriba o en la parte de descripción en el cual extraíamos los metadatos de una imagen seleccionada de galería y ahora vamos a ver como darle funcionalidad a los demás botones que tenemos en esta pantalla y también le vamos a dar funcionalidad a nuestro botón guarda lo que vamos a hacer ahora va a ser que este botón al darle un clic nos va a borrar los metadatos este nos va a capturar la fecha y hora actual del sistema este nos va a eliminar la fecha y hora y este botón de aquí nos va a eliminar la ubicación no está de más comentarle que esta ha sido una serie de videos de la cual ya he generado una lista de reproducción son cuatro videos con este en el cual aprendimos a utilizar la cámara de una manera fácil después aprendimos a pedir permisos o a solicitar permisos al usuario para que nos de la ubicación GPS esta ubicación guardarla a una imagen así como en un video anterior vimos como extraer los datos o los metadatos EXIF de una imagen que ya tengamos guardada en la galería y en este próximo ejemplo vamos a modificar esos datos y para esto vámonos al código bueno pues lo primero que vamos a hacer va a ser darle funcionalidad a este botón vamos a ir a nuestra Activity en la parte de aquí abajo vamos a declarar la función vamos a declarar una variable la cual va a contener el nuevo archivo ¿por qué? porque la imagen que estamos representando en el ImageView que tenemos en este la imagen que vamos a estar representando ahí va a ser una referencia a un archivo que tenemos en disco perdón o en el almacenamiento de nuestro dispositivo bueno pues tenemos nuestras variables nuestro nuevo archivo un archivo de salida y en esta parte lo que vamos a hacer va a declarar un archivo de entrada que va a ser referencia al archivo anterior y le vamos a hacer un copy vamos a estar copiando el archivo que tenemos en el ImageView al nuevo archivo posteriormente mandamos un mensaje de que el archivo ha sido generado y mandamos a llamar a la función escanear galería vamos a escribir la función escanear galería entonces vamos a enseñar a llamar 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 Y ya está. Ya vamos al servicio de MediaScan. Tenemos un error. Cambiamos. Esa función lo que nos va a hacer va a mostrarnos la imagen después de haberla generado. Nos la va a mostrar en la galería de imágenes. Regresamos a nuestra función para eliminar los metadatos. Y le damos los valores que en este caso van a ser nulos. Recuerden que los metadatos cambian. Si siguen un estándar pero van cambiando de fabricante a fabricante. En este caso los más conocidos o los más comunes son los de la longitud o el GPS. El propietario de la cámara. El tiempo en que se tomó o el dato original. El de copyright. Y el de los comentarios del usuario. En este caso estamos declarando todos los valores a null. Le estamos declarando una fecha en el valor en que fue tomada la foto. Y obviamente el copyright le está mandando lo que contenga nuestro edit text de copyright. Y por último mandamos a guardar los atributos. Bueno pues ahora vamos a complementar nuestra función. Vamos a llamar una función para limpiar los txt. Vamos a declarar la función. En la cual nada más vamos a tener nuestros edit text. Y les vamos a mandar un campo vacío. También pudiéramos complementar el momento de hacer el borrado. Cuando le demos clic en el botón mandar una ventana. O una alerta que nos diga que se van a borrar los datos. Y el usuario decidir si quiere o no hacerlo. Por el momento lo vamos a dejar aquí. Y vamos a hacer la función del otro botón. Que sería el de detectar la hora y fecha actual del sistema. Para esto volvemos arriba. Vamos a ver el nombre del botón. Vamos a ver el botón. Vamos a declarar una variable. De simple date format. Vamos a adquirir la hora actual del sistema. Y se lo aplicamos al edit text. Aquí estamos utilizando una variable. Esta variable la vamos a declarar en la parte de arriba. La vamos a poner en 0. Porque esta variable nos va a servir para detectar si el usuario está borrando la hora y colocando la actual. O dejando la hora en nulo. Vamos ahora a darle funcionalidad al otro botón de hora nulo. Entonces para eso vamos a poner en la parte de arriba. Y aquí nada más le vamos a mandar. Que la modificación de hora va a ser igual a 2. Y le vamos a establecer. A la hora un campo vacío. Con esto estamos detectando los dos botones. Uno es para adquirir la fecha actual. Y el otro es para dejar en blanco la hora. Y ahora vamos a darle la funcionalidad a nuestro botón guardar. Nos vamos nuevamente aquí. Llamamos a una función guardar metadatos. Y esto lo vamos a poner aquí arriba. Nuevamente volvemos a declarar un nombre del archivo. Este lo podríamos convertir en una función. Y que la función nos devuelva un tipo archivo. Con todos estos datos. Volvemos a llamar a la galería para hacer el scan. Declaramos nuevamente. Nuestro archivo exif. Le vamos a dar que es de tipo axis interface. Y va a hacer referencia al nuevo photo file. Aquí vamos a hacer una validación. Aquí vamos a hacer una validación. En la cual. Si los campos de. TXT de longitud. Son mayor a cero. O sea que tienen algún tipo de dato. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar nuestras variables. De latitud y de longitud. Ir las referencias. Esto recuerden que para guardarlos en la imagen. Como veíamos en el video anterior. Tenemos que convertirlo. Tenemos que convertirlo. A una variable de tipo racional. Para que nos lo pueda guardar. Como ubicación gps. En nuestra imagen. Ok. Tenemos esta función. Ya la habíamos visto anteriormente. En el ejemplo de camera x. En el cual enviábamos. A convertir. La ubicación gps. A grados minutos y segundos. Esta lo que hace. Recibe una latitud o longitud de tipo doble. Hace la conversión. Y nos retorna un tipo racional. Y continuando con nuestra validación de if. En caso de que no los tenga. De que los campos de latitud y longitud. Sean vacíos. Entonces le vamos a establecer. Todos nuestros campos. Campos de latitud y longitud. En valores tipo null. Validamos la hora actual del usuario. Recuerden que le habíamos dado valor de 1. Si establecía la fecha y hora actual. La segunda parte. Si es un docel que nos está mandando. ¿Por qué le hago esto? Porque si yo le pusiera un else. Al momento de que yo lea la variable. Va a ser 0. Y también me la va a guardar. Como si fuera nulo. Hacemos las validaciones. Para los campos de copyright. Y de comentarios del usuario. Guardamos. Ejecutamos la función. Escanear galería. Para que nos muestre. El nuevo archivo que acabamos de generar. Y le mandamos también. De que finalice esta activity. Cuando se haya generado el archivo. Se haya escaneado la galería. Vamos a terminar. La activity. Ahora vamos a correr nuestra aplicación. Para verificar las funciones de los botones. Ok. A correr nuestra aplicación. Vamos a darle clic en abrir galería. Vamos a seleccionar una imagen de la galería. Nos muestra todos los datos. Este es un ejemplo con el que habíamos estado trabajando anteriormente. Le vamos a dar clic. Y nos mostró un error. Vamos a ver y dar por qué es el error. Vamos a mandarle un tost. Para que diga que la imagen fue guardada. Y volvemos a correr nuestra aplicación. Hicimos un dibujo a la aplicación. Y estamos viendo de que nos dice que la propiedad. De directorio no ha sido inicializada. Vamos a ver por qué esta variable nos inicializó. Teniendo esta información. Lo que vamos a hacer después de permisos. Vamos a declarar una función. Que nos haga referencia o que inicialice esta variable. Nos vamos a la parte de abajo. Vamos a colocar la función. Esta función ya la teníamos en nuestro Activity de cámara. ¿Qué es lo que hace esta función? Esta función nada más lee el directorio de media. Y busca la carpeta dentro de la aplicación data. O dentro de data de la aplicación. Para hacer referencia a los archivos específicos de la aplicación. Pues volvemos a correr nuestra aplicación. Ya vamos nuevamente para abrir la galería. Seleccionamos una imagen. Seleccionamos borrar. Archivo generado. Y nuevo archivo generado. Aquí no le estamos generando. O no le estamos aplicando. De que cuando termine de hacer la función del botón. Nos elimine o nos cierre la Activity Actual. Entonces para comprobar de que el archivo se generó. Nos vamos a la galería de fotos. Y tenemos este de. Que es el último que se generó. Le damos la info y ya no aparece. Como ven el nombre. Es generado con la hora en que se generó este video. Volvemos a correr la aplicación. Tenemos los datos. Vamos a ponerle la hora actual. Le vamos a borrar la ubicación. Y le vamos a dar guardar. Archivo generado. Aquí si se nos cerró la Activity. Este ha sido todo el video por hoy. Espero les haya gustado. Ya saben. Espero un comentario. Síganme. Vamos a hacer más grande esta comunidad. Y nos vemos para el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!